Ella es Elizabeth, un hurón de patas negras que fue clonado en el año 2020 por científicos de Estados Unidos. Ahora de todo esto tenemos una noticia buena y una mala. La buena, los servicios de clonación cada vez son más comunes y eficientes, eso quiere decir que con el paso del tiempo podremos salvar a muchas especies de estar en peligro de extinción, tal como ha sucedido con el lobo mexicano o el rinoceronte blanco. La mala, estos animales siguen en peligro de extinción debido a que hemos acabado con su hábitat, además de las cacerías ilegales que ponen en riesgo su supervivencia. Pero miren esa cara tan bonita, todos los animales deberían tener derecho a vivir libremente en su hábitat natural.